Con la mira puesta en sus terceros Juegos Olímpicos, el clavadista jalisciense Germán Sánchez se dice listo para competir en Río de Janeiro y terminar de la mejor manera la temporada en la Serie Mundial de Clavados, donde buscará posicionarse en los primeros lugares y subir de nivel. Y en cuanto a su preparación, habla también medallista en Londres 2012. Tenemos una preparación, ahorita casi no estamos haciendo clavados, estamos enfocando nomás a adquirir fuerza y mejorar técnica y pues eso es lo que estamos haciendo. Mucha gente me pregunta en qué porcentaje estás, la verdad no puedo responderte hasta que no esté en la etapa de tirar clavados. De las próximas competencias, donde Sánchez se enfrentará a los mejores clavadistas del mundo, esto es lo que comentó el Duba. A pesar de que llevamos años compitiendo contra los mismos, es bueno ver por dónde a lo mejor nosotros vamos a atacar y pues así llegar con un mejor panorama. Son los mejores del mundo y pues también es importante ver cómo van los demás rivales. La siguiente participación de Germán Sánchez en la Serie Mundial de Clavados será en Kazán, Rusia, que además será la última competencia de la temporada y se llevará a cabo del 22 al 25 de abril.